buenas tardes esta será la clase 16 del 9 de septiembre del 2020 en la unam en la cátedra extraordinaria de la facultad de filosofía del exilio español terminamos este curso de estética que ha sido desde el primer día una como introducción al tema creo que ahora si cree tengo mayor claridad en la exposición de las partes de una estética futura futuro de la liberación en américa latina de tal manera que hemos debido en el medio del dictado cambiar algunas tesis pero hemos hecho lo que habíamos intentado descubrir la lógica de una estética creo que subjetivamente he logrado captar esa lógica que pondré el próximo semestre en otro curso de estética en esta misma cátedra donde voy a repetir muchos temas pero ya con una lógica sistemáticas hoy voy a cambiar la metodología de la exposición voy a leer un texto de aquel artículo que les sugerí y que le di para la lectura de las siete hipótesis para una estética futura ahora cierro el curso leyendo la tesis la hipótesis 6 y 7 de ese artículo que ciertamente ha cambiado pero que mantiene algunos contenidos que quiero leer en esta clase va a ser una lectura no una exposición oral como lo he hecho en todo el curso quizás para algunos suponga una mayor concentración en escuchar lo que estoy diciendo pero esta lectura pueden realizarla de nuevo si quieren en el librito recién publicado por la editorial trota siete ensayos sobre filosofía la liberación y es el último de los siete ensayos por lo tanto sería fácil que ustedes vuelvan a leer ese artículo que ahora yo también voy a leer aunque no voy a poder explicar demasiado porque se me haría muy larga la clase en la hipótesis sexta yo hablo de la descolonización de la estética hacia una estética de la liberación descolonizar encubre una negatividad negar la colonialidad estética el limitar otras estéticas occidentales europeos norteamericanas negando nuestra tradición estética liberar en cambio indica el momento positivo crear una nueva obra de arte y una nueva teoría de la estética por lo tanto nos enfrentamos a un momento poético productivo o creador de este nuevo momento estético la crítica al fetichismo de la belleza estética o imperante euro céntrica occidental y moderna debe ser asumida en sus mejores aspectos pero dicha subfunción debe hacerse desde otro horizonte de un nuevo sujeto o de un actor colectivo de creación estética que son las culturas y los pueblos colonizados en el camino de la liberación américa latina áfrica y asia está en un camino de liberación más allá de la modernidad y por lo tanto también la estética va a articularse a ese proceso el ejemplo por ejemplo de la construcción de museos de obras clásicas de las culturas coloniales en áfrica en américa latina en asia hay muchos nuevos museos en méxico el museo antropología y en el mundo árabe hay también muchos en la china se están organizando 100 museos de arte para recuperar la historia del arte en china el hecho de este museo el hecho de esta museo significa una toma de conciencia de un proceso autónomo que es pro expone las obras de arte de las escuelas estéticas en los diversos campos la pintura la arquitectura la música la danza la literatura y por ejemplo también del cine como un medio masivo estético considerando por ejemplo que montbay de la india se producen más películas cine que en hollywood y que son vistas por muchos más millones de personas que en las películas de hollywood claro la india tiene ella 1300 millones de personas y eeuu sólo 300 quiere decir que tiene un enorme público y esto manifiesta positivamente la toma de conciencia de una historia dejada hasta ahora de lado veamos una dimensión que walter miñolo denomina activar los archivos de descentralizar las musas los archivos son una historia de la estética y descentralizar las musas significa que ahora consideremos la inspiración del sud global la descolonización de la estética en uno de sus aspectos se sirve igualmente de la fuerza de los estados que descubren no sólo su autonomía como estados sino igualmente la cultura estética propia por eso el museo de antropología aquí en méxico fue hecho por una voluntad nacionalista de recuperar el arte azteca y el arte maya y otros un extraordinario museo hecho por un gran arquitecto con una presentación única en la historia de la arquitectura de los museos en el mundo y de tal manera que el extranjero y el propio habitante descubre una historia del arte nueva de un pueblo que tomó en 1910 por una revolución social la revolución mexicana tomó conciencia de su historia estética también en la cultura árabe el arte ha sido central por ejemplo el llamado arabesco que aparece como siendo un monolito de mármol todos sus grandes templos en realidad mezquitas y palacios tienen arabescos que parecen de piedra pero ha sido hecho por una dócil masa que se puede trabajar con la mano y hecha con polvo polvo de mármol y sustancias vegetales que cuando se solidifican quedan duras como la piedra y esto le permitió un enorme expresión artística por eso que el museo de arte de doha o el museo de las civilizaciones asiáticas de singapur muestran ahora muestran ahora una historia de un arte asiático que no tiene nada que ver con la historia del arte occidental ha de entenderse que en la estética los museos significan la autodefinición del arte de una cultura pero promovida por un estado hay museo hay museos en francia como el louvre en inglaterra como el museo de londres británico el museo de berlín por ejemplo estos museos fueron también la expresión del colonialismo porque trajeron las obras egipcias de la mesopotamia y de otras culturas y las mostraron en museos en europa pero bajo la égida o la comprensión artística de los europeos que mostraban que mostraban las culturas coloniales como coloniales mientras que ahora ya no son culturas coloniales son culturas que por sus museos promovido por sus estados muestran la historia propia es un acto de afirmación estética el ya antiguo y no tan ordenado museo de el cairo hay que ir al cairo en egipto y ver un museo extraordinario con una cantidad masiva de arte egipcio desde hace 5000 años claro que a veces por la falta económica y estética porque son museos hechos por todavía una cultura que empezaba a tomar conciencia de su arte pero es extraordinario y entonces el egipto puede reconstruirse de una historia de la estética propia los nuevos museos en los países más ricos del mundo de arte musulmán por el petróleo ricos y la organización de ser decenas y decenas de museos regionales como ya indiqué en la china por ejemplo nos muestra esta autoconciencia de una cierta autonomía de la estética del sud global no siempre son inspiración que se opone a la occidentalización o al eurocentrismo porque muchas veces las élites de esos países periféricos tienen una mentalidad muy eurocéntrica pero manifiestan ya un proceso de liberación evidente esto es fruto de algo mucho más profundo e importante es la producción artística propia de los pueblos despegación despegación de los pueblos ¡Eco!